Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Silvia, vamos a maquillarnos, gracias por acompañarme chicas, vamos a hacer un maquillaje natural para ir a trabajar, vamos a ocupar unas sombras en crema, súper fáciles de ocupar y también para delinear el ojo y delinear las chicas te sirven también estas sombras, entonces vamos a delinearnos un poquito con ellas y también lo que les quería comentar es, recuerda compartir y ponle compartido para que participes en una taqueta de regalo. Los comenticas que voy a ocupar yo son Younique, yo soy representante de Younique y me gustan mucho porque no tienen plomo, no tienen parabenos, no tienen químicos dañinos, entonces yo cualquier cosa que me pongo siempre en la cara, checo, checo eso. Hola Rachel, buenos días, qué bueno que coincidimos, qué tempranita, entonces chicas recuerden, compartan y pónganle compartido y pueden compartir en grupos, en su perfil, donde ustedes quieran, qué hermosa, gracias por acompañarme, que tengan bonito miércoles, entonces vamos a empezar, bueno, vamos a, ya saben yo ocupo Younique porque yo vendo Younique y me gustan mucho porque no tienen plomo ni parabenos, entonces hay muchas marcas de cosméticos pero es la que me gusta a mí por lo que les comento, que me gusta mucho que no tengan ningún químico dañino en mi piel, ya tenemos mucha contaminación afuera como para contaminarnos también nuestra piel, ¿verdad? entonces, qué hermosas, gracias, vamos a maquillarnos, bueno, un poquito de primer primero, el primer, buenos días, bonita, qué hermosa Rachel, qué hermosas chicas, participen, acuérdense, compartan y pónganle compartido, para que participen en la taqueta de regalo y me ayuden a llegar a más gente, entonces yo pongo un poquito de primer en la cara y en los ojos, ¿ok? el primer te va a ayudar a que tu piel se vea más lisa y te va a ahorrar maquillaje, el primer te va a ahorrar maquillaje, vas a gastar menos maquillaje ocupando primer, ¿ok? entonces muchas veces no ocupamos primer, pero te viene bien ocupar primer antes de maquillarte, te repara la piel, te la deja lisa y si tienes, por ejemplo, bolitas de poros abiertos, te los empareja, para los ojos también me voy a ocupar este primer porque voy a ocupar sombra en crema, si fuera a ocupar, este, y me voy a encherar las pestañas, no se me olvida, si fuera a ocupar sombra en polvo o por ejemplo tengo un evento importante o sombra en polvo, ocupo el primer de ojos, ¿ok? para que te quede mejor maquillado los ojos, los colores se ven más nítidos, tiene diferente fórmula, el primer de cara, entonces me voy a poner un poquito de este serum que me ayuda a fortalecer mis pestañas, preparando la piel, preparando las pestañas y luego ahora sí vamos a empezar a maquillarnos, ¿ok? voy a ocupar el maquillaje otra vez, el maquillaje en barra, eso se lo pudieron comprar, pero son productos que salen de vez en cuando y cuando salen se acaban, entonces a mí se me hace muy fácil de ocupar ese primer, ese maquillaje, perdón, de barra, y me gusta porque se siente muy ligero en la piel, por ejemplo para el verano se va a sentir muy padre, bueno también el maquillaje líquido me encanta, este me encanta, me encanta, me encanta, me gusta mucho ese maquillaje líquido, chicas, vamos a empezar con la ceja, entonces por ejemplo la ceja, yo recomiendo siempre la paleta de la ceja porque es más fácil de ocupar, y se queda más bonita la ceja, sin embargo también hay así como estos que son geles, que puedes ocupar para la ceja, este, lo puedes ocupar para rellenar o para definirlo, le voy a poner un poquito, ¿ok? pero primero entonces agarras un poquitito, el color que voy a ocupar es el Faithful, porque tengo un poquito la piel, tengo el, ¿cómo se llama? el cabello más clarito, y lo mismo, empiezas con una línea arriba, una línea abajo, y lo rellenas, ¿ok? entonces a mí, a mí en especial me gusta más la paleta, como que deja la ceja más profesional, de cualquier producto que puedes ocupar para rellenar la ceja, este, entonces ya te lo estoy poniendo, muy fácil de ocupar también este, que no se caiga, acuérdate que empezamos primero con la ceja y con el ojo, por si nos manchamos, no, no, no nos ensucien nuestra base de maquillaje, muy tempranera el día de hoy, chicas, pues no me quedé a levantar, porque me dormí ya a las 11 de la noche, me tengo que dormir temprano, no les pasa que se les acaba el día bien rápido, ¿no? estás haciendo cosas y ya en eso dices, ¡eh! ya son las 11, ya me tengo que ir a dormir, ¿si les pasa o nada más a mí? ahí está, ¿te fijas? un poquito la ceja, y en esta parte de aquí te la puedes dejar un poquito vacía, o te la puedes rellenar, ¿ok? es como si te da a ti más fácil, a mí a veces se me hace más fácil rellenarla, yo le estoy dando opciones, ¿no? diferentes formas de maquillarte la ceja, el mismo objetivo es maquillarte la ceja, entonces cualquiera de esos sirve, chicas, ayúdenme a compartir, pónganle compartido, y pónganme el compartido, que tengan bonito miércoles, que plan van a hacer, yo te voy a trabajar ya, entonces en la parte de aquí, sin tanto color, ¿ok? que sea así como que degradadito, natural, ahí está, y por ejemplo, ya lo que puedes hacer es, con la misma paleta, con la misma sombra, rellenar si te queda algún poquito diferente al otro, yo lo que quiero hacer es que se parezca un poquito este a este, que se parezcan, lo que queden lo más parecido, ¿ok? no son gemelas, son hermanas, dicen, aquí por ejemplo, pongo ahí, y le pongo para acá, aquí, y le pongo para acá, hola Luqui, buenos días, y qué buena que me están saludando, porque luego digo, no veo a nadie, no hay nadie, no hay nadie, ya no va a hacer videos, no es cierto, y ahí están, me están castigando, ¿verdad? qué buena que me están acompañando, muchas gracias por saludarme, gracias por compartirme, bueno, les quiero enseñar, este ya me lo puse, es súper fácil de ocupar, chicas, es un maquillaje en barra, que se aplica muy fácilmente, y lo que me gusta, es que, este, te lo pones súper fácil, y lo necesitas mucho, te dirías, como yo tengo un poquito de poro abierto, entonces, súper importante, no se nota a lo mejor que en otro maquillaje, pero súper importante, también en el nariz tengo poro abierto, por eso, súper importante ponerte el primer, si no me pusiera primer, se me notarían más mis poros abiertos, y con la edad, se nos van a ir a los poros, de la piel, ¿ok? es normal, no se me asusten, pero también puede ser productos, para reducir los poros de la piel, y todo eso, bueno, el cuidado de la piel de Yunique, chicas, déjenme les digo, que está muy padre, porque ataca diferentes cosas, no todos tenemos la piel igual, entonces, estos productos, te hacen, dependiendo de lo que quieras atacar, por ejemplo, yo tengo, piel grasa, en esta parte de aquí, en la zona T, luego tengo un poquito de rosácea, aquí en la, en las mejillas, este, por eso tengo un poquito de rojez, en la piel, y luego, este, tengo, un poquito aquí de negrito, y tengo también, este, ¿cómo se llama? por las quejas, ¿eh? no es cierto, no, pero lo que les quiero decir, es que, te ayuda, a, que, resolver los problemas, que tengas tú, porque no todas tenemos los mismos problemas, en la piel, todas tenemos diferentes problemas, es como todos los problemas en la casa, todos tenemos diferentes problemas en la casa, entonces, esto te va a ayudar, a que, atacar tus problemas, ¿ok? entonces, por ejemplo, ha habido mejoría en muchos casos, pero dependiendo de tu, de tu problemita de piel, es, lo que debes de atacar, porque, por ejemplo, si ocupo, si yo ocupo la piel, tengo que ocupar algo para piel mixta, ¿no? porque tengo esta zona que hay grasa, y tengo mis mejillas secas, entonces, y tú vas definiendo, por ejemplo, qué producto, quieres, y te dice exactamente, es lo que me gusta, te dice exactamente, qué producto te viene bien, eso me gustó, chicas, que te dice, por ejemplo, para este te conviene, este te conviene el otro, y así, es como si fuera tu consultora de belleza, pero, en línea, tu consultora de belleza en línea, vamos a ponerse un poquito, de este mismo maquillaje en barra, me lo voy a poner, con una brocha, para cubrirme aquí, esta parte de aquí, te fijas, aquí en la parte de aquí, tengo muy negrito, y también te puedes poner, un poquito de corrector, si tienes, por ejemplo, si no te vas a poner mucha sombra, y tienes, este, venitas en los ojos, para que no se hagan las venas, estas verdes de los ojos, ahí te pones un poquito, te fijas, me pongo muy poquito, no necesitas tanto, y, ahí se ve todavía, por ejemplo, un poquito, lo negrito que tengo, en los párpados, ok, pero no importa, que me voy a poner ahí, me voy a poner un poquito de sombra, no me quiero cubrir completamente, pero en esta parte de aquí, sí, esta parte de aquí, sí es importante, esta parte de aquí, y lo padre, que te pongas la sombra, por ejemplo, el maquillaje, es que te va a ayudar también, a limpiarte un poquito, tu, tu, ¿cómo se llama?, tu ceja, ok, te fijas, esta parte de aquí, yo siempre le ataco un poquito, con mis dedos, para que no me entre lagrimal, y que corra, para acá, ok, porque muchas veces se ve aquí, como que todo, todo bultado, tienes que esparcirlo bien, y por ejemplo, ya con esta, puedo ocupar, por ejemplo, una sombra más clarita, un maquillaje, o un iluminador, y ya por ejemplo, te vas a poner, con tu iluminador, o con tu maquillaje, alrededor de tu ceja, un poquito, para limpiarla, chicas, esto es para limpiarla, para hacerla que quede pareja, entre las dos, y se resalta más, ok, te ayuda a resaltarla más, tu ceja, entonces, vamos por ejemplo, te quitas el exceso, y me quito el exceso, y aquí, si ves como se ve más limpia, y por ejemplo, con eso mismo, te estás haciendo tú, donde empieza la ceja, ahí está, para resaltarla, para limpiarla, que se vea más limpia tu cejita, ¿cómo les va? ¿cómo están chicas? y ahora sí, vamos a ponernos un poquito, por ejemplo, me voy a empezar a poner esta, que es como que rosita, un meloncito, me voy a poner un poquito, en mi párpado, ok, un poquito, un poquito de corrector, un poquito de corrector, se va a poner un poquito, nada más en la parte de aquí, si se me ha secado ya mi, mi serum, de mis pestañas, porque no me lo quiero llevar, entonces, mientras espero un poquito más, me voy a poner mi contorno de cara, ok, y también voy a ocupar este maquillaje en barra, pero en dos tonos, o tres tonos más oscuros, que tu tono de piel, y también puedes ocupar, por ejemplo, uno de estos maquillajes, para hacer tu iluminación, ok, hay un poquito, en la parte de aquí, así, y también en la parte de aquí, lo que me gustó, de ponérmelo con la, con este, con la brocha, es que se me hace más fácil, de aplicar chicas, y no, gasta tanto producto, porque cuando, me lo pongo directamente, del tubito, estos productos, son muy, vienen muy concentrados chicas, entonces, por ejemplo, si te pones mucho, producto, batida sin quitártelo, y el exceso, nada más, mira lo que me sobró, ahora me lo estoy poniendo aquí, ya no me pongo el producto, directamente aquí, ya nada más me lo pongo con esto, aquí está, y aquí no pase de aquí, ok, súper importante que no pase de aquí, y esto lo puedes hacer, un poquito más grande, o un poquito más deladito, la rayita, pero lo importante, es que no pase de aquí, ok, por ejemplo, este exceso, y esto ya me lo puedo quitar, y una parte de aquí, para abajo, para tu papadita, y una parte de aquí, para que no se conecte, con todas las entradas, dependiendo de cada tipo de piel, perdóname, pero dependiendo de cada tipo de cara, es como un cierto contorno, pero nuevamente es aquí, un poquito aquí en las mejillitas, un poquito aquí en la nariz, lo que quieras ocultar, y lo blanco, es lo que quieras resaltar, ok, y puedes jugar con tu maquillaje, en tonos, más claros, o más oscuros, de tu maquillaje, te pones un poquito, y ahora sí, un poquito de rubor, un poquito de iluminador, la música, la música, ¿cómo les va? tengo que poner música instrumental, espero que les guste, porque si pongo otra música, me bloquea Facebook, y me bloquean, también tengo mi canal de YouTube, entonces aquí un poquito, y te fijas, un poquito de iluminador aquí, un poquito de iluminador aquí, y el iluminador, chicas, te lo hace quitar un poquito, ok, y le vas a poner un poquito de polo translúcido, para que se mezcle bien, la sombra, la sombra, el rubor, el rubor, y tu, este, tu contorno, ok, este que me estoy ocupando, es un rosita, muy clarito, que tiene un poquito de iluminador, te fijas, tiene como que brillitos, porque me estoy poniendo rosita, ya me puse tonos morados, y ahorita me estoy poniendo tonitos rositas, dependiendo del cambio, por eso lo para de tener diferentes rubores, diferentes tonos, porque te cambia, te cambia, te cambia el aspecto, entonces un poquito de, de este spray, de este polvo, perdón, recuerden chicas, los cuatro fantásticos, ya se van a acabar, en especial, solamente es una vez al año, una vez al año, donde ponen esta oferta, en Estados Unidos, te estás ahorrando, como 50 dólares, y, en pesos, te ahorras como 800 pesos, entonces, súper, súper bien, para que de una vez, los prueben, los maquillajes, la verdad, que la gente, que lo ha probado, les encanta, porque, el maquillaje, y el primer, hacen piel de porcelana, hacen efecto photoshop, parecen que, tienen la piel muy bonita, y, está sin para efecto, bueno, me encantó, porque de las gentes, que le vendí, esta promoción, todas me escribieron, bien contentas, porque no la habían probado, antes, porque son productos, muy buenos, chicas, si están un poquito, caros, porque muchas de las gentes, me dicen que están caros, son precios, como, como MAC, como, Bobby Brown, como Stilauder, un poquito más barato, que Stilauder, pero, vale la pena, porque son productos, que no tienen plomo, y no tienen parabenos, y no, no se prueban en animales, porque muchas barcas, de cosméticos, pero muchas, tienen mucho, mucho mugrero, hola Ceci, como están, está lloviendo en Monterrey, me dijeron, espero que estén mejor, que no llueva, a mí no me gusta que llueva, porque no me gusta, andar manejando, cuando llueve, imagínate la gente, que vive en Seattle, y en esas partes, que dicen, que siempre está lloviendo, como, donde viven ustedes, donde vives, tú también Rachel, verdad, llueve mucho o no, acá, acá casi no llueve, pero cuando llueve, muy feo, son los monzones, en la temporada de monzones, en agosto, llueve muy feo, desde ayer, pues andense con mucho cuidado, ahí ya, a mí no me gusta, no me gusta que llueva, ya sé que tiene que llover, es bueno para, me gusta que llueva, cuando esté en mi casa, ya que llegué, ahora sí que llueva, ya que llegué, ya que llegué a mi casa, que llueva lo que quiera, miren chicas, estos labiales, como son, tiene, dos colores, te fijas, si se muestra más oscuro, de esto ya casi no, ya no hay, es que si es unique, saca productos nuevos, y luego ya no, se venden y ya, si les gustó mucho, lo vuelven a sacar, y si no, no, pero está padre, porque quedan dos tonos, quedan dos tonos, son estos, quedan dos tonos, tus labiales, tengo varios, tengo como, es que me gustan mucho estos, cuando sé que va a salir algo padre, y lo compro, es el despertador de mi esposo, se suene y suene, lo dejo aquí, y ahora vamos a delinearnos el ojo, voy a ocupar también este mismo, ok, este mismo, y voy a ocupar mi paleta de la seca también, porque va a ser como color cafecito, y lo pongo un poquito, así como si estuvieras mezclando, y ahora me lo voy a poner en el ojo, entonces estas sombras, en crema, son sombras, pero las puedes ocupar de sombra, o la puedes ocupar de delineador, pero esto se hace muy fácil, el smokey eye, hace mucho que no me hago un smokey eye, a ver si me lo hago el sábado, el sábado no tengo nada, si voy a tener chance de hacerlo, es que estoy yo de la iglesia, y no puedo irte desmaquillada, con el smokey eye, entonces, pero esta sábado no tengo, ah, me lo voy a poner con el café, si voy a ayudar en mi iglesia este sábado, pero me lo pongo con el café, para que vean que fácil es, un poquito de, si quieres que tu linea se haga más delgadito, de esta, o sea que ocupar una, una brocha más delgadita, ok, para que te salga bien tu, tu sombra, en esta parte de aquí, me voy a poner que tiene la parte de arribita, de lo que me sobró, me lo traba en la parte de arribita, arribita de tu, rayita de tu ojo, de tu cuenca, ok, y lo podemos juntar, y nada más aquí, y lo podemos juntar, ahí está, ahí está, y también es esta, y también en la parte de aquí abajo, y ya quedó, se fijan que fácil queda la sombra con este, súper sencillo, ahorita me la voy a, a difuminar un poquito, pero queda muy sencillo, chicas, muy sencillo de ocupar, estas sombras en crema, voy a poner un poquito nada más para, las sombras en crema, nada más que tienen, que ocuparlas, con, brocha sintética, ok, recuerda, todo lo que es crema, todo lo que es líquido, con brochas sintéticas, porque si lo he hecho con brochas, de naturales, de ciertas naturales, te, no queda tan bien, y aparte se echan a perder las brochitas, ok, aquí nada estoy poniendo, me lo estoy igualando, que queden iguales en los dos ojos, y le estoy quitando el exceso, a la brochita, para que quede, igual en los dos lados, ahí está, y aquí también, y aquí también, me voy a quitar, como que se combinó con la rosita, me parece moradito, acá, y también, aquí, me voy a quitar, esto con otra brocha, el exceso, te lo quitas bien, y ahora sí, a, a difuminar bien, estas, ok, a difuminar bien, tu sombra, que quede lo más parecido, a esto, ok, si tienes el ojo muy juntito, tonto te vas hasta acá, dependiendo de tu forma de ojo, eso es donde puedes, avanzar, con esta línea de aquí, para que no, no les quede, en esta parte de aquí, quitarnos esto, el exceso, vamos a quitarme con esto, y ya, ya quedó chicas, pues espero que les haya gustado, súper fácil, estas sombras en crema, se me hacen muy fácil de ocupar, una amiga mía, me las compró, para, la hija, que se apenas está maquillando, para maquillarse, dijo, para delinear el ojo, y delinear la ceja, al mismo tiempo, y está padre la idea, porque así matas, dos pájaras y un tiro, no tienes que tener muchos productos, no tienes que tener mucho maquillaje, con que tengas tu base buena, tu rubor, tu máscara, un delineador, un delineador de ceja, y un poquito de, de primer, ok, siempre, y como tiene, todo tiene caducidad, puedes por ejemplo, comprarte unas sombras, de cierto tono, y ya cuando caduquen, cambias de tono, me parece tapar, la paleta de las cejas, que depende de la necesidad, si te pones sombras, pues comprarte una paleta, de sombras, pero si no eres mucho, de ocupar sombra, y poquito maquillaje, con que te compres, tu maquillaje, tu rubor, y tú, por ejemplo, tu sombra, esta en crema, puedes ponerse con eso, delinear el ojo, delinear la ceja, ok, entonces, depende, de lo que quieras lograr, de lo que te guste, y si no sabes bien, que es lo que te conviene, mandame un mensajito, y platicamos, me gusta mucho platicar con ustedes, chicas, y conocerlas, entonces, cuando me mandan un mensajito, yo siempre les contesto, y platico, aunque esté en el trabajo, me tomo mi tiempo, de descanso, y les contesto, y ya un poquito, nada más, en la, cuando te pones el, la máscara, o el rimel, si tienes pestañas, muy para abajo, como las mías, que las tengo muy lisas, así también tengo, el cabello bien liso, me pongo un poquito, nada más, el dedito, para ayudarme, a que se me, a que se me abran un poquito, un poquito de spray fijador, y ya es todo, es mi primer bote de spray fijador, eh, yo tengo con él como, como cuánto, como cuatro meses, seis meses, o sea, que si dura, bueno, que tengan bonito día, gracias por acompañarme, y recuerden, compartan, y pónganle compartido, ok, pónganle compartido, y así ya, este, las tengo yo aquí, apuntaditas, ok, que tengan excelente día, bye, con cuidado, con cuidado de Monterrey,